La Ascendental para la Ciudad de Mercedes nos reúne hoy la inauguración del ciclo lectivo 2018 de la Sede Administrativa Mercedes de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Bienvenidos a las autoridades presentes, a los alumnos, familiares, vecinos y público en general. Nos acompañan en este acto la señora Intendente Municipal de la Ciudad de Mercedes, Elvira Sánchez, el señor Vice Intendente Municipal, Diego Martín Caram, el señor Coordinador de Gabinete Municipal, Víctor Manuel Semborain, el señor Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, Contadora Lucía Urdangarín, demás funcionarios municipales, señores concejales, señores legisladores provinciales, al público en general, señores representantes de instituciones educativas de la ciudad, a todos bienvenidos. Este 9 de abril de 2018 quedará marcado en la historia de Mercedes, porque desde hoy contamos con la presencia de la Universidad Nacional del Chaco Austral, para todas aquellas personas que quieran continuar sus estudios universitarios de manera gratuita, donde la calidad y la excelencia en la educación es el denominador común. Hoy se hace realidad el sueño de muchos mercedeños. Gracias al apoyo constante a la educación y de una gran inversión por parte del Gobierno Municipal, más de 350 alumnos tienen la posibilidad de estar cursando tres carreras de grado, abogacía, contador público y licenciatura en administración. Como reconocimiento de nuestro sentir nacional, recibamos con un fervoroso aplauso a nuestra bandera de ceremonias, portada y escoltada por alumnos de las tres carreras universitarias. A continuación vamos a escuchar palabras de un presidente de la Universidad Nacional del Chaco Austral, alumna alumna, Liliana Viñagra, alumna de la carrera de abogacía. Señora Intendente de la Ciudad de Mercedes, Elvira Sánchez de Sondoray, señor Diego Caram, viceintendente, señores concejales, demás autoridades locales, provinciales y nacionales, autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral, docentes, alumnos y público en general presente, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por vuestra compañía en un día tan singular para nosotros y para los mercedeños, agradecemos porque nos encontramos presentes en este lugar con motivo de la inauguración del ciclo lectivo 2018. Mi nombre es Liliana Villagra y en representación de todos los alumnos de Uncaus Mercedes, quiero expresar un agradecimiento por la iniciativa, por la maravillosa idea de instalar una sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral. En este lugar, creemos que, como ciudadanos, es de mucha importancia contar con este tipo de oportunidades educativas en nuestra ciudad y más aún a lograr que sea gratuito. Por eso, desde nuestra parte, felicitamos a las autoridades municipales que lograron dicho convenio con la Universidad. Por último, desearles muchos éxitos a cada una de las personas que formamos parte del alumnado de esta institución. Recuerden que la educación y la formación no es un gasto, sino una inversión. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. En la sede administrativa se crearán los cimientos que serán la base y pilar del conocimiento, donde las aulas serán el espacio de reflexión, de exploración y elaboración de estrategias para aprender y para convivir. Seguidamente, vamos a escuchar palabras del coordinador de la sede administrativa de la Universidad del Chaco Austral, Mercedes, profesor Alejandro Villalba. Buenas tardes a las autoridades presentes, alumnos, familiares, vecinos y colegas. En representación del equipo de trabajo de la sede administrativa de la Universidad Nacional del Chaco Austral, les doy la bienvenida. Y especialmente, a los alumnos de primer año de las carreras de Acogacía, contador público y licenciatura en la administración, recibiéndolos con grandes expectativas y deseos de compartir un intenso ciclo de trabajo y educación en conjunto. Hoy, inauguramos el ciclo de activo 2018. Con él, una nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad. Y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos. Orientados hacia una formación íntegra, centrada no solo en aprendizajes académicos, sino también en la tarea de afianzar y recuperar los valores. Este gran proyecto que hoy vemos hecho realidad es gracias a la visión de Progreso e Inversión en Educación del Gobierno Municipal de Mercedes. Inversión de la que más de 350 alumnos son protagonistas, al poder acceder de manera gratuita a tres carreras de grado. Inversión en la puesta en marcha del salón tecnológico destinado a las teleclases. Inversión en la creación de las tutorías presenciales a través de profesionales que brindan clases de consultas y apoyo universitario. Inversión edilicia que nos permite estar hoy aquí. En nombre de los alumnos, del equipo de trabajo y el mío propio, muchas gracias señor coordinador del equipo, don Víctor Semoray, y señor Intendente Elvira Sánchez, por apostar a la educación, porque día a día nos demuestran que están seguros que la educación es el medio para engrandecer nuestra ciudad. Agradecemos también a las autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral por elegir a nuestra ciudad de Mercedes y por confiar en nuestro trabajo, en nuestro profesionalismo en esta sede administrativa, en representación de esta alta casa de estudios. Convencidos que la educación es promotora de la dignidad humana porque es en las aulas donde las personas nos apropiamos de los conocimientos desarrollados por la sociedad y que se plasman en cultura, desde esta sede administrativa de Mercedes optamos por el camino del trabajo responsable, el de la solidaridad, el del respeto y el de la humildad de sabernos ignorantes ante las verdades relativas de la vida y de las ciencias. Nuestra propuesta es hacer historia, es la de reconocer que cada cosa que hagamos determina el destino de los demás. Nuestra propuesta es dignificarnos día a día, hacernos merecedores del esfuerzo de los otros que apuestan para que construyamos un futuro mejor. Sabemos que no es un camino fácil, pero no imposible. Solo debemos dedicar horas de estudio, esfuerzo y compromiso para poder llegar a la meta. Alumnos, los insto a estudiar y sepan que todo esfuerzo tiene su recompensa, que habrá obstáculos, pero sabrán sortearlos con el conocimiento y con la ayuda de los que los rodean. Que habrá momentos en que querrán abandonar todo, pero que los sueños no se abandonen. No es sencillo lo que proponemos, pero es un verdadero desafío que vale la pena tenerlo. De lo contrario, no habría esperanza. Y sin esperanza, no hay educación. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar palabras del señor Javier Marte Arena, responsable de la Unidad de Apoyo Tecnológico Virtual de la Universidad Nacional del Chaco, Australia. Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Universidad estamos sumamente agradecidos con el señor Intendente de este lugar, con todo el equipo de autoridades que ha trabajado y ha decidido confiar también en nosotros como Universidad para esta nueva propuesta educativa que ya ha comenzado, pero de alguna forma estamos inaugurando hoy este edificio tan hermoso. Y quiero comentarles simplemente que se suman a más de 50 ya lugares en los cuales la Universidad ha establecido puntos de apoyo tecnológico, sedes administrativas para poder llegar con esta oferta virtual a muchos lugares, a muchas realidades y situaciones diferentes. Y lo que más nos enorgullece de alguna forma es poder proveer desde la Universidad esta herramienta educativa virtual para que cada pueblo, cada ciudad, cada lugar se vea fortalecido por más profesionales que inviertan en el lugar. Y eso realmente nos enorgullece. Quiero contarles que Uncaus Virtual tiene actualmente más de 10.000 alumnos en diferentes provincias y vamos avanzando. Esto comenzó allí por el año 2014 en la idea del ingeniero Omar Yudis como rector de la universidad en nuestro secretario académico, el ingeniero Jesús Yudis. Y bueno, ellos nos impulsaron, nos proveyeron las herramientas, nos abrieron las puertas y muchos jóvenes, así como me ven a mí y detrás mío hay muchos jóvenes también que estamos trabajando, impirtiendo y tratando de seguir esa ideología, esa idea que en el corazón de nuestras autoridades nació de poder llegar a diferentes lugares donde quizás la educación universitaria no está tan al alcance de los chicos. Así que desde 2014 hacia este año el incremento ha sido exponencial y realmente hemos crecido mucho y nos enorgullece poder hoy estar aquí en Mercedes y poder apoyar la gestión, apoyar la inauguración y apoyar, como decía el profe Alejandro, el profesionalismo con el cual están llevando adelante todo el trabajo. Quiero realmente decirles a todos que nosotros estamos muy conformes, tranquilos y realmente estamos trabajando de una forma muy fluida con las personas que aquí se hacen cargo de la acera. Quiero extenderles el agradecimiento por la confianza y las felicitaciones de nuestras autoridades, del ingeniero Omar Yudis, del ingeniero Enzo Yudis también. Ellos no han podido estar, pero nos han enviado a nosotros en representación y realmente nos pidieron encarecidamente que podamos felicitarlos, animarlos. Y esto recién comienza, todavía hay mucho más. Estuvimos hablando un poco allí adentro, hay muchos proyectos, hay muchas cosas grandes que vienen por delante y yo creo que esto debe ser aprovechado. Y cierro con esto simplemente a los chicos, a los alumnos que aprovechen esta oportunidad de poder llegar a un título universitario a través de esta herramienta tan hoy actual que es la virtualidad. Y realmente apoyen cada cosa que se realice aquí, desde nuestra parte, desde la universidad, siempre vamos a estar allí para apoyarlos y seguir de cerca todo su andar universitario. Es decir, todo este camino que hoy comienzan a recorrer. Así que, nada más. Muchas gracias. La profesora Ana Ferrando Trim hará entrega de un presente a Javier Martearena, responsable de la Unidad de Aposo Tecnológico Virtual de la Universidad Nacional del Chaco, Austral. Invitamos a continuación al señor coordinador del Gabinete Municipal, Víctor Manuel Semboray, para que se pueda dirigir a los presentes. Muy buenas tardes. De nada, agradezco profundamente a aquellas personas que viajaron, amigos que viajaron para poder estar con ustedes, nosotros que querían estar tan especial, ¿no es cierto? Digo la verdad, estoy feliz. Feliz porque este logro lo soñamos ya hace cuatro años. Agradezco profundamente al director de la Universidad, a usted de Chaco, nosotros que nos recibió con el corazón abierto, y cuando fuimos nos atendió de diez y firmamos con tanta alegría ese convenio que hoy se hace realidad. El gobierno municipal, de su inicio, de esta promesa que hacíamos, ¿no es cierto?, en campaña, en estos años, hace cuatro, cinco años, cambio solidario. Este es cambio solidario. Apostar al futuro, apostar a los jóvenes, y a aquellos que no son tan jóvenes y no tuvieron la oportunidad de estudiar. Hoy, el gobierno municipal tiene distintas variedades de estrategias. Cuando llegamos, había un grupo de personas que iban a estudiar a Goya y no tenían ni forma de moverse. Del primer día, el gobierno dijo, va a poner una combi, alquilamos, y después decidimos un colectivo para que los lleven de su casa a la universidad, termina el trabajo y viene de vuelta a la universidad. De que llegamos a lo largo de doscientas ventas municipales, que consiste de un módulo alimentario más un pasaje de vuelta, para que los chicos no pierdan el traigo, que no pierda el vínculo con su familia, con sus amigos, y puede estar con ustedes. Lo llevamos adelante con mucha heredía, hoy lo lleva mi señora, como intendente. También apostamos del primer día de gobierno, creo que el segundo día estuvimos, con los primeros centros de apoyo escolar en todos los barrios. Hoy tenemos 31 centros de apoyo escolar. De lo cual le agradezco profundamente a Anita, que es la directora de Cultura, y bueno, que vamos a ir con su villano, que es un gran colaborador, una gran persona, al cual nosotros apostamos, y apoyarnos, apoyamos en este tipo de trabajo. Profe, éxitos. Y sabe que la fuerza, con la presencia y el respaldo, lo va a tener siempre. Este nuevo emprendimiento, que es darle oportunidad a todos, a todos por igual. Acá nadie tiene que pagar un precio, esto es totalmente gratis. Y vamos a apostar para el año que viene, tener nuestra nueva casa, donde es el mercado municipal, queremos transformar el que sea, ¿no es cierto?, la universidad, el centro de trabajo para todos los mercados de hoy. No los quiero aburrir, pero estamos siempre convencidos que el mejor gasto que puede hacer el Estado es apostar a la educación. Y lo vamos a ir apostando junto a Gmira, que hoy le toca gobernar, para que Mercedes despegue, para que Mercedes tenga, darle oportunidad a todos, a todos, no importa. No importa la edad, no importa la parte económica, porque nosotros mismos pasamos en el gobierno. Chicos que se van a estudiar en el tercer año dicen, no, papi y mami no me pueden mangar más y tengo que volverme. Y se ven cortados su ilusión de ser un profesional. Bueno, hoy no tenemos casa, chicos, aprovechen. Aprovechen. Esto es de todo. Esto es la plata del pueblo administrada para que vuelvan a la edición. Esta no es la plata de Diego, ni de Lira, ni de Amarco, ni de Víctor. Es la plata del pueblo. Bien administrada, se puede hacer. Gracias a la autoridad de Don Pau por acompañarnos en un día tan especial. Gracias a los amigos que están con nosotros hoy. Esto es Marcamos Historia. Muchas gracias y vamos a trabajar para que esto tenga léxito que se le hace. Gracias. Gracias. Escuchamos las palabras del señor coordinador del gabinete municipal, Víctor Manuel Semborán. A continuación, palabras y declaración de la apertura del ciclo lectivo 2018 de la Universidad Nacional del Chaco Autral, sede Mercedes, a cargo de la señora intendente municipal de Mercedes, María Elvira Sánchez. Autoridades provinciales, intendentes de localidades vecinas, autoridades de la UCAU, autoridades militares, eclesiástica, educativo, alumnos y queridos vecinos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy es un día histórico para la ciudad de Mercedes. Atrás quedaron los años de promesas incumplidas y los discursos que decían que Mercedes tendría una universidad en su ciudad, hoy, gracias a la gestión realizada con empeño, sin bajar los brazos, estamos poniendo en funcionamiento la sede local de la Universidad Nacional del Chaco, la que estará al alcance de todos los mercedenos de manera totalmente gratuita. Desde la llegada de este gobierno a la gestión, hemos trabajado para apuntalar la educación como principal herramienta para el desarrollo de nuestra comunidad. por eso hemos acompañado al nivel inicial abriendo un centro de desarrollo infantil en el barrio José María Gómez. A través de los centros de apoyo escolar llegamos a cada uno de los barrios estando al lado de los niños y sus familias. y junto a la oficina de la niñez hemos logrado bajar el nivel de resistencia y abandono en el nivel primario y secundario. Y a los estudiantes universitarios que viven en otra ciudad brindamos transporte gratuito, pasaje y becas para apoyarlos al lograr el título buscado. La llegada de la universidad a Mercedes tiene mucho significado. Es la oportunidad para más de 350 jóvenes de iniciar una carrera universitaria sin abonar un peso. Es la tranquilidad de la familia que sabe que su hijo o hija está en casa y que no se deberá preocupar o negar al fin de mes. Es una esperanza para el padre o la madre que siempre quiso estudiar una carrera y hasta el día de hoy no lo pudo hacer. es la certeza de que seguimos caminando por la cena que Víctor nos trazó durante sus cuatro años de gestión la del acompañamiento a las familias la del apoyo a la juventud la de la confianza en que estamos sembrando hoy cosechar mañana porque para nosotros la educación no es un gasto es una inversión estoy segura que un joven en el aula es un joven menos en la calle es apostar a construir una comunidad preparada para afrontar los retos que la sociedad de hoy en día nos demanda es saber que nuestros jóvenes no son el futuro sino el presente el área de alfabetización y a los profesores tutores cuentan con todo el equipo del ejecutivo municipal para avanzar firmemente hacia la conquista de los objetivos trazados profesor Alejandro Villalba conocemos de su compromiso y responsabilidad estamos muy agradecidos por las gestiones que ha realizado y sabemos que la tarea que emprende hoy al frente de la sede será de excelencia y pensando siempre en el beneficio de los jóvenes mercedenos a las autoridades de Lancaus gracias por pensar en Mercedes por llegar con esta propuesta superadora a los familiares de los alumnos sepan ser compañeros y consejeros son ustedes los principales aliados en este camino que hoy se inicia finalmente pero no por eso menos importante queridos alumnos confiemos en usted este gobierno cree en sus ganas de superarse y formarse la carencia de oferta de carreras universitarias ha sido un problema para la población de nuestra ciudad es por eso que durante la gestión de dicto y ahora conmigo no solo nos hemos preparado preocupado sino que nos ocupamos de buscar soluciones superadoras y sustentables en tiempo confiando y jugándonos con nuestros jóvenes y sus familiares gracias y muchos éxitos aplausos 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 seguidamente el coordinador de la sede administrativa de la Uncaus Mercedes va a hacer entrega de reconocimiento a personas que colaboraron con el funcionamiento de estas instalaciones a la entrega de estos reconocimientos a Javier Valdearena responsable de la unidad de apoyo tecnológico virtual a la ingeniera Noelia Fernández coordinadora general de Uncaus virtual voy a invitar a dos personas que han colaborado de una manera muy muy especial para que la facultad hoy esté funcionando de esta manera han dedicado su tiempo sus fines de semana hemos trabajado hasta las 12 una de la noche dedicando todo este tiempo y este esfuerzo que detrás de cada uno nosotros hay una familia pero que esa familia nos reconoce porque estamos aquí trabajando trabajando para el futuro y esas dos personas son el profesor Juan José Cáceres y el profesor Fernando Rivero los invita a los dos muchas gracias por su compromiso su responsabilidad y una manera de reconocer este trabajo frente a toda la comunidad muchas gracias gracias aplausos con esta nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad y con la esperanza de poder lograr nuestros objetivos despedamos a nuestra bandera de ceremonia queremos agradecer especialmente la participación en este acto de la banda militar Fuertes Antiespíritu que estuvo presente acompañándonos en esta apertura del ciclo lectivo de la UNCAUS Mercedes tenemos un aplauso para la banda militar que nos estaba acompañando en este evento y a continuación vamos a invitar al público presente a acompañar a las autoridades que están presentes y al padre Diego Villalba para la bendición del salón tecnológico y oficinas de la sede administrativa de la Universidad Nacional del Chaco Austral Sede Mercedes invitamos para ello al padre Diego Villalba que bueno esto muy bien ¡Pe GALAWO! Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias.